Hoy en el momento pensó que el grande república, el tema más legado, más pasivo, más económico, había quedado un poco respecto de la aventura y de la construcción de toda la fecha. Se hizo un muy plus y que, recuerdo que con todo el camino del mundo, se dedicaba a todos y cada uno se les puede escuchar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!